Es todo un desafío, toda una nueva etapa, nosotros ya junto con mi esposo ya estábamos, tenemos el Romité, que es una marca registrada en cuero y ya estábamos vendiendo hace más de 5 años en distintos eventos en la ciudad y fuera de la ciudad de Mercedes, también en Dolores, en Paisandú y salíamos a vender en distintos eventos, hicimos 3 años de Expo Activa y bueno, siempre mostrando todos nuestros productos básicamente que era el cuero, zapatos en cuero, cartera y prendas de lana ahora, el 6 de febrero, abrimos nuestro local en calle Sánchez, 728 Casi Colón y ahí estamos anexando toda ropa de diseño, ropa de diseñadores uruguayos como por ejemplo Alejandra Iglesia, que diseña chaquetas de cuero con lana después tenemos Santina, que es una joven diseñadora también y bueno, apostamos a la ciudad, estamos en un local físicamente una forma de poder fortalecer ese vínculo con los clientes en sí, ¿no? Claro, sí, esa era la idea porque yo tengo otro trabajo entonces como los tiempos no me daban, no llegaba en tiempo y forma cuando los clientes me necesitaban, entonces ahora estoy físicamente en un local de lunes a sábado, los sábados de tarde también abrimos de lunes a viernes hacemos de 9 a 12 y de 15 a 19 y los sábados hacemos de 9 a 12 y de 16 a 19 todos los días estamos con nuestras puertas abiertas trabajamos con todas las tarjetas de crédito que hay en plaza tenemos hasta en 10 pagos y apostamos mucho al diseño, somos muy hincha del producto uruguayo que hoy en día, si bien está medio todo ahí pero somos muy hincha con la producción 100% uruguayo y queremos ir trabajando con nuestra marca que es el Romité Pero esa persona que se acerca hasta aquí, hasta el local ¿con qué variedad se encuentra en cuanto a prendas, artículos? Y bueno, si viene al local se va a encontrar con calzado para todo andar sandalias de fiesta, cartera en todo su tamaño son todas carteras de cuero pero hay mochilas grandes, chicas, sobres y después las prendas de lana, de una pashmina, chalecos, ruanas, ponchos se viene toda la temporada, la nueva colección va a ser todo ruanas, ponchos chaquetas de cuero, camisa como la que yo estoy luciendo también y después tenemos Gine Enigma también, que es fábrica uruguaya y hay todos los talles, también estamos tratando de que sea amplio que tenga como variedades y cosas distintas si bien en la ciudad hay locales divinos, nosotros también apostamos a algo distinto también, que arrancamos con esa idea Y aprender para ti, ¿qué representa? ¿qué significa? Para mí, eso es un orgullo, me siento muy feliz tener al local pero hay todo un trabajo detrás, de mucho tiempo, de muchos eventos de a veces ir a eventos y no vender nada y siempre estar con, que tenés que estar positivo, que no es fácil pero gracias a Dios con mi familia, que siempre me está apoyando las amistades, los contactos, que siempre te dan para adelante como me siento muy orgullosa de emprender y de poder haber llegado al local que para mí es muy gratificante, yo me siento muy feliz porque es toda una nueva etapa, todo un nuevo desafío en este año pero sí, estamos muy contentos y muy contentos con la respuesta de la gente que entra, que te felicita, que te trae un presente que te manda un mensajito, que en las redes la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos en esta nueva etapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!